Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo, abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Las piedras de Georgia son una enorme escultura de granito en el condado de Elber, Georgia, Estados Unidos. Conocida como Stonehenge, estadounidense, mandarlas a construir y colocar una persona con el seudónimo de R.C. Christian en 1979, hace 41 años. El cual no se volvió a saber nada más. Se dice que las dejó pagadas al condado. Complando también el terreno que ocupan para marcharse y después dejar ese mensaje. En el cual el día de hoy compartiré contigo el primer mensaje de los 10 mandamientos de Gaia Stones, las piedras de Georgia. Que son una guía prácticamente de cómo el ser humano debería de desarrollarse. Parecería perverso, malvado la idea, pero basado en lo que se ha vivido en el transcurso de la humanidad. Y cómo la humanidad se ha dirigido, hacia ella misma y hacia lo que lo rodea. Podemos concluir de que esta idea, quizás, no sea tan descabellada. Te leeré el primer mensaje en la lengua nativa en la que se escribió al principio. Maintain the humanity under 500 in perpetual balance with nature. ¿Será que un grupo de personas o será que esta persona, en la cual no sabemos ni de dónde vino ni de dónde fue. Porque nunca dejó un rastro en donde se le pudiera seguir. Solamente dejó ese sinónimo en donde se puso R.C. Christian en 1979, hace 41 años atrás. Ya que el globo terráqueo, en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado viviendo una violenta devastación por los recursos naturales. Lo hemos visto como el calentamiento global, hemos visto como la gente, de cierta forma, no ha cuidado su casa llamada hogar. Ya que, ya que, ya que, ya que, ya que, ya que, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos como, en diferentes partes del mundo, ha habido ataques violentos. Donde niños de 8 a 12 años, ya saben usar una arma. Lo hemos visto, especialmente en Estados Unidos, en México, hay lo que le llaman los niños sicarios. Ya que, ya que, ya que, esos padres, o esas personas, encargadas, de guiar, a ese pequeño, o esa pequeña, por el camino del bien. Lo que ha sucedido, es que se vean desviado. La humanidad ha perdido la cordura. La humanidad, de cierta forma, estamos viviendo, quizás, una etapa de decadencia social. Hoy lo vemos, con esta situación, de esta bacteria, que está azotando, al globo terráqueo. Quizás, sea esto parte, de este plan, de reducir, a menos, de 500 millones, a la humanidad. Y, lo que nos dice el mensaje, dice, In perpetual balance with nature. Mantener la humanidad a menos de 500 millones. Ya que, hemos visto el calentamiento global, hemos visto como los volcanes se han violentado contra el ser humano mismo. Hemos visto como, de cierta forma, no hemos cuidado, o no hemos sido responsables de lo que se nos ha dado. Veía, hace poco, un post, o un, una foto, que un amigo, en Los Ángeles, California, compartía en estas redes sociales. En donde, salía del supermercado, y grababa un pequeño video, de aproximadamente, 5 o 8 segundos. En donde, se podía apreciar, como el ser humano, de cierta forma, se cubre de una cosa, y se descubre de otra. Cientos de mascarillas, guantes, tirados en la calle, afuera de los supermercados. ¿Será que no hemos aprendido la lección, de cuidar, nuestro ecosistema? En donde, vemos como la gente, de cierta forma, en las calles, a través de esta situación, no se protege a sí misma. Hemos visto como, los hospitales han quedado, abarratados, han quedado llenos. Donde, los doctores están dando, su mejor esfuerzo. Pero, ¿será que esto es parte, de un plan, de reducir, la población humana, y llegar a este, ese número, que ellos consideran, o que se considera, perfecto, a menos de 500 millones de personas? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo crees que sería, entre esos 500 millones de personas, el planeta Tierra? ¿Te consideras, parte de esos 500 millones de personas? ¿Crees que podrías, alcanzar, o aplicar, y calificar, para poder ser, parte de esos 500 millones de personas? Estos escritos, fueron escritos, hace, varios años atrás. Estos escritos, quizás, quizás, hay un plan, a futuro, quizás, sea esto, parte de una profecía, en lo cual lo hemos visto, profecías bíblicas, profecías mayas, en donde se habla de un despertarte conciencia, pero también donde se habla de una depuración. Vemos gente violenta, vemos gente, de cierta forma, que no hay conciencia, sí, y hemos visto muchas cosas terroríficas, en las redes sociales, en la televisión, en diferentes medios, en donde el ser humano, no ha sabido, mantener ese balance, mantener el equilibrio, donde quizás, quizás, sea parte, de este nuevo plan, algo llamado, orden o desorden mundial. Ya que decía, el gran maestro, Jesús, Yeshua, de Nazaret, decía, la tierra gime por la manifestación de los hijos de la luz. La tierra gime con dolores de parto, será que esos dolores de parto, son la manifestación de aquellos volcanes que se están haciendo erupción, en Indonesia, o en el Popo, o en otras partes del mundo. ¿Y será que esta situación que estamos viviendo, de esta bacteria, será un mensaje que nos están dando y nos están diciendo? ¿Quieres ser parte de esos 500 millones de personas? ¿O simplemente esa persona lo escribió por escribirlo y no pensó más nada de eso y simplemente fue un perfecto fanático? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que alguien solamente no tenía nada que hacer y quiso dirigirse a un grupo de la sociedad y de cierta forma llamar la atención y crear, de cierta forma, el caos? ¿Pero quién pagaría por un terreno y por construir unas piedras como las de Calle Stone? ¿Tales esculturas donde están en Georgia, donde no se sabe quién fue esa persona, no se sabe si fue un grupo de personas, no se sabe si fue solamente una persona, o simplemente es un mensaje que nos están dando a futuro y que ya estamos en ese futuro y que no lo queremos ver, o que simplemente todo esto va a pasar y todo va a seguir igual? ¿Que el mundo no va a cambiar? ¿Que podemos seguir nuestras vidas como las hemos seguido hasta ahorita? ¿Crees que la vida pueda seguir su ronjo como lo ha seguido hasta ahorita? ¿Y podremos seguir comportándonos y actuando y pensando y reaccionando? ¿Crees que la vida pueda seguir su ronjo como lo hemos hecho hasta ahorita? ¿Crees que la vida pueda seguir su ronjo como lo hemos hecho hasta ahorita? Antemano, te invito a que nos regales un like, que te suscribas al canal, comentes, compartas, ¿Qué piensas sobre el primer mensaje de mantener a la humanidad a menos de 500 millones? ¿Crees que sea eso adecuado o sea simplemente una locura, o que simplemente esto nunca llegará a pasar? ¿O que simplemente esto que estamos viviendo solamente es una ilusión? Te invito a que nos visites en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, En la biblioteca de Salomón, por Facebook, hasta pronto.